Consejo de Ministros descentralizado en la región Loreto, tenemos información en vivo desde Iquitos. Comunicación con nuestro compañero Jaime Vázquez. Jaime, adelante, te escuchamos. Buenos días, directo en directo, reconozco de noticias. Hace algunos instantes el presidente Ollanta Humala, acompañado del presidente de la región Loreto Iván Vázquez Valera, ha hecho su ingreso al gobierno regional de Loreto, están en estos momentos en el despacho del presidente de la región, y dentro de algunos instantes van a llegar al auditorio de esta sesión regional, donde se va a iniciar el primer congreso de la ministra. Jaime, vamos a mejorar esa comunicación, pero tenemos justamente imágenes en vivo desde Iquitos, donde se está desarrollando este primer Consejo de Ministros descentralizado en la región Loreto, como parte de su política, de la política del presidente Ollanta Humala, de descentralización y acercamiento del Estado a las poblaciones del interior. Esta reunión se celebra en el auditorio del gobierno regional de Loreto, ubicado justamente en el kilómetro 1.5 de la avenida Abelardo Quiñones, en Iquitos. En esta sesión se van a abordar temas de interés regional y nacional, con especial énfasis en resolver las necesidades de la población loretana. La representación de la región Loreto estará encabezada por su presidente Iman Vázquez Valera. Esta jornada de trabajo durará aproximadamente ocho horas, con participación activa de las autoridades nacionales, locales y regionales. Sí, ya estamos en comunicación con nuestro compañero Jaime Vázquez, que se encuentra justamente cubriendo este Consejo de Ministros descentralizado. Jaime, adelante, ahora sí, te escuchamos, hemos mejorado la comunicación. Raquel, buenos días. En el auditorio del gobierno regional de Loreto solamente se está a la espera del presidente Ollanta Humala, junto con el presidente de la región, Iván Vázquez Valera, que están en el despacho del presidente de la región. Hace algunos instantes ambos han llegado a la sede regional y han dado solamente algunas, digamos, declaraciones breves con pobladores que se les han acercado. Pero en estos momentos en el auditorio del gobierno regional de Loreto ya se encuentra el premier Óscar Valdés, junto con los demás ministros de Estado, listos para iniciar este Consejo de Ministros. Hay que indicar que hace algunos instantes también el premier ha dado breves declaraciones a RTP y ha indicado que van a intervenir en este Consejo de Ministros los alcaldes provinciales y distritales también. Y próximamente se va a desarrollar una similar actividad en otra región, aunque no ha querido precisar, según él, para no crear expectativas. Eso es lo que podemos indicar a esta hora de la mañana. Jaime, Jaime. Sí, Jaime. Sí, sí, Raquel. Sí, Jaime. Recuérdanos, por favor, la agenda. ¿Qué temas se van a tocar en este Consejo de Ministros? Debo decirle que la agenda ni el propio premier Óscar Valdés nos ha podido indicar porque solamente se ha indicado a decir que van a intervenir los alcaldes provinciales y distritales y además se va a tratar temas referidos únicamente a la región Loreto. No se ha dado a conocer específicamente la agenda, pero este, digamos, ha sido el anuncio del premier Óscar Valdés. Ahora, ¿están presentes todos los ministros? Están presentes todos los ministros. Inclusive hay alcaldes de provincias fronterizas como el alcalde de Ramón Castilla. Está, entonces, también otros alcaldes distritales de acá de Loreto como San Juan, Belén, Punchana. Y, por supuesto, también están funcionarios de diferentes organismos descentralizados. Eso es lo que podemos indicarle porque la totalidad de los ministros han llegado en un ómnibus especial a esta sede regional luego de arribar al aeropuerto internacional Francisco Tecara Viñeta. Ahora, entonces, ¿el presidente se reúne en otro ambiente con el presidente regional? Sí, en estos momentos el presidente Ollanta Humala ya ha llegado a la sede y está reunido en el despacho del presidente de la región, Iván Vázquez Alera, seguramente para afinar algunos detalles porque el acceso a la prensa ya no es posible a esa zona del despacho presidencial. Y se puede indicar que están todos los ministros y algunos congresistas por Loreto como Víctor Grandes, Norman Levis, a quienes se me puede apreciar. No está el congresista Víctor Isla ni tampoco Leonardo Víctor Isla ni tampoco el congresista Leonardo Inga. Ahora, Jaime, ¿y en los exteriores cuál es el ambiente? ¿Se ha reforzado la seguridad? ¿Hay presencia de despobladores? Lo que sucede es que a lo largo de la avenida Abelardo Quiñones, en el traslado del presidente Ollanta Humala desde el aeropuerto a la sede regional, han habido más muestras de aprecio, banderitas rojas y blancas, saludando al presidente de la República, aunque también en horas de la mañana el secretario general del CGTP, Manuel Coronado, indicaba que no estaba de acuerdo con que se diera permiso solamente a tres miembros de la CGTP y no a dieciséis como son los organismos que representa esa institución. Pero más allá de esas declaraciones, no ha habido ningún hecho, digamos, de rechazo a la presencia de los miembros del Poder Ejecutivo aquí en la región Loreto. Más bien ha habido muestras de aprecio hacia el presidente Ollanta Humala. ¿Cuál es la temperatura en estos momentos, Nikitos, Jaime? Bueno, la temperatura promedio es entre treinta y treinta y dos grados centígrados. Lo que sucede es que nosotros hemos tenido que correr un poco porque desde la fuerza de la sede regional hasta, digamos, el auditorio hay aproximadamente quinientos metros que el presidente Ollanta Humala, rompiendo el protocolo, ha bajado de su auto y ha caminado junto con la población que le ha mostrado este, digamos, respaldo y algunas frases que respaldaban su gestión, ¿no? Bien, muchas gracias a nuestro compañero Jaime Vázquez. Vamos a volver contigo ya cuando se haga presente el jefe de Estado Ollanta Humala para encabezar y dar inicio a esta sesión de Consejo de Ministros descentralizada. Tenemos información en vivo con nuestro compañero.